El macho Prieto, así es conocido un supuesto narcotraficante capturado en la zona 15 y por quien pesa una orden de extradición a pedido de Estados Unidos. Según las autoridades, el detenido sería uno de los brazos de Marlon Monroy, alias el fantasma, procesado en la tierra del tío Sam. Un supuesto narcotraficante de nacionalidad hondureña, con duplicidad de identificación, fue capturado esta mañana, mientras se dirigía a un centro asistencial en zona 15. Las autoridades lo señalan de tener supuestos nexos con Marlon Monroy, alias el fantasma, quien guarda prisión por actividades de narcotráfico. La captura se realizó con fines de extradición, debido a que es buscado por autoridades estadounidenses en al menos tres países de Latinoamérica. Fue capturado en un sector de la zona 15 el presunto narcotraficante, identificado como Alex Ernesto Díaz Torres, también conocido como José Mauricio Castillo Sanabria, alias Macho Prieto. Esta persona es requerido por la Corte Distrital de Florida, sindicado de delitos relacionados con narcotráfico. De acuerdo con la investigación, esta persona estaría vinculada a una estructura criminal dedicada a la narcotráfica, que operaba especialmente en países como México, Honduras y Guatemala. Se presume que este cártel al que pertenecía esta persona trasladaba droga a través de Mar y a través de utilizando pistas clandestinas en Guatemala para luego trasladar estos ilícitos, esta droga, hacia los Estados Unidos de Norteamérica. El capturado será escuchado en el Tribunal Segundo de Certencia Penal. Luego de la detención, el Macho Prieto fue trasladado a la Torre de Tribunales bajo fuertes medidas de seguridad. El procedimiento es el siguiente. Él ha sido presentado ante el Tribunal Segundo de Instancia Penal para que conozca el motivo de su detención debido a que existe una orden con fines de extradición en su contra. Esta judicatura estará conociendo la diligencia judicial porque en realidad la orden de captura con fines de extradición fue emitida por el tribunal tercero, pero se encuentra en periodo de vacaciones. Por eso es de que este tribunal segundo es el que estará realizando esta diligencia judicial. El señor pues tiene que nombrar a un abogado de su confianza para poderse presentar en la diligencia judicial, lo que sería como una primera declaración, pero en realidad es una diligencia del motivo de detención. A él se le estará informando por qué motivos se le captura, exactamente la orden que envía Estados Unidos con fines de extradición y de esa cuenta se le estará dando el cumplimiento también de lo que es una prisión preventiva para que quede citado a lo que sería ya la audiencia correspondiente donde el Ministerio Público le tiene que presentar y le tiene que indicar por qué motivos se gira una orden de captura en su contra con fines de extradición, la cual fue emanada por la justicia norteamericana. En un comunicado de prensa, el Ministerio Público determina de que esta persona fue capturada en la zona 15 en la ciudad de Guatemala y que la investigación arroja de que también significa con el nombre de José Mauricio Castillo Sanabria, alias Macho Prieto.